Esta mañana hemos tenido en Es Radio un espectáculo, podría decir, también una experiencia realmente agradable. Yo siempre defiendo que los españoles no somos peores que otros, no somos peores que los franceses o que los alemanes, las personas no son peores o mejores, en los países son las instituciones las que son mejores o peores. ¿Por qué uno con su dinero se iría a Estados Unidos y no se iría a Guinea-Conakry? Porque en Estados Unidos sabes que las leyes te protegen y que tu dinero es tuyo y que la propiedad es sagrada y que los jueces van a guardar tu dinero. En Guinea-Conakry, pues no sé cómo estará ahora la división de poderes, en Guinea-Conakry, pero sinceramente prefiero que esté en Estados Unidos. Bueno, en España la degeneración del sistema político se basa en la corrupción. La corrupción la gente cree que es solo que los políticos roben, no, no, no. No, la corrupción es que los políticos no nos dejen a los ciudadanos hacer política. Es decir, que los partidos elijan a los votantes en lugar de los votantes a los políticos. Y esta mañana hemos tenido, y es una experiencia que es la primera vez, que tiene lugar en una radio, incluso pública, pero bueno, privada, que es lo que tiene mérito, de unas primarias, los candidatos a primarias a la Alcaldía de Madrid, que es la base de lo que va a ser el gran cambio político de este año, de un partido ascendente que en las encuestas ya está cuarto o tercero en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, que es ciudadano, y en toda España. Bueno, dos candidatos jóvenes, guapos, listos, bien preparados, bien duchados, cosa que ya se agradece, quiere decir que aquí con Podemos eso no lo hacemos. Pero, pero cómo es posible que el espectáculo de hora y media, en el que dos buenos candidatos, yo no sé quién ganará, quién van a elegir los de Ciudadanos, porque no soy de Ciudadanos y no voy a votar. Y si votara, bueno, podría decir, ¿por qué no? Pero no lo sé. Los dos son buenos candidatos, pero sobre todo lo que es bueno es el sistema de elección. O sea, primero poder elegir en primarias al candidato que quieren la gente de ese partido. Hay 2.500 afiliados a Ciudadanos en Madrid. Bueno, pues ellos votarán a Begoña Villacís o a Jaime Trabuquelli, y el que gane, pues muy bien. Y volverá a la radio y nos dirá, yo tengo entonces este programa, que ya no es el del partido, es el mío con esta prioridad, y lo podremos, podremos, espero, debatir con la gente importante en la política municipal de Madrid. Y aquí entramos en el problema fundamental. O sea, el partido al que la gente en Madrid, en la capital de España, ha votado en los últimos 25 años, que es el Partido Popular, no solo no tiene candidato, es que el amo del partido, que es un ser que el otro día, cuando yo comentaba que hasta estornudo, o sea, Sánchez había estado mejor que él, porque él se comportó como un maduro cualquiera, como un déspota de provincias, una cosa repugnante, Mariano, hoy salen las encuestas diciendo que Mariano perdió el debate. No es que lo ganó Sánchez, es que lo perdió Mariano, porque es que Mariano perdería hasta la taba con una niña de pecho. O sea, Mariano se ha convertido en un lastre para el PP, llevamos tiempo diciéndolo, bueno, pero Mariano es el que decide que no hay candidatos en Madrid. Bueno, pues no sé quién ganará de Ciudadanos, de los que han estado hoy, dando un espectáculo democrático, de lo que es una democracia. Primero se elige al candidato, luego elegiremos al alcalde o al concejal, y luego lo volveremos a elegir o no. Y los políticos van a los medios de comunicación, se explican, les hacen preguntas, unas cómodas y otras incómodas, y tienen que contestarlas todas. Esa es la democracia. Pero ¿por qué en España no pueden hacer esto todos los partidos? Es decir, ¿por qué mañana no puedo tener aquí a los que hacen las primarias del PSOE y el lunes a los que hacen las primarias del PP? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los partidos se han empeñado en secuestrar la democracia? Pero si es que a la larga eso supone el fin de los partidos, es una dictadura lo que viene a barrerlos, lo que pasó en Venezuela, lo que quieren los de Podemos que pase en España. La experiencia, por otro lado, es una experiencia gratificante también para el periodismo, porque uno muchas veces se siente, no, es un francotirador que está a la contra de unas instituciones corrompidas. Bueno, no toda España está corrompida, no toda la política está corrompida, y no me refiero a un partido, me refiero en general. Ni los españoles somos peores que otros, ni los políticos españoles son peores que otros. Lo que no tenemos es un sistema de selección bueno. El que quiera ser político, muy bien, pero que, como en las democracias, pase por los medios, igual que han pasado esta mañana Villacis y Trabuquelli. Y que gane, el que gane. Y no pasa nada por perder, se puede volver a jugar. Y los ciudadanos también nos podemos equivocar y volver a votar a otro, o al mismo. Depende. Pero ¿cómo es posible que podamos hacer unas primeras de ciudadanos y no podamos entrevistar al candidato del PP porque Mariano no quiere que el PP tenga candidato? ¿Qué es antes, la democracia o Mariano? Está claro que para Mariano, Mariano.